Mabel, según cifras de la gobernación de Cundinamarca, durante el 2022 se ha registrado un incremento en los delitos del hurto a vehículos y motocicletas durante este año. En el caso de las motocicletas, se han registrado 266 denuncias de hurto a este tipo de automotor. En aumento el hurto de vehículos y motocicletas en Cundinamarca, de acuerdo con el último reporte del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad Vial, se han registrado cerca de 400 casos de este tipo de delito en 2022. Según la gobernación de Cundinamarca, durante el primer trimestre del año se han registrado 391 hurtos a automóviles y motocicletas en el departamento, el principal factor, el estacionamiento en las bahías públicas de los municipios. Recientemente en el municipio de Funza se registró el hurto de una motocicleta. La víctima dejó estacionado el automotor y dos delincuentes se la llevaron bajo la modalidad de alado. Y el otro se baja y hace los hurtos de moto, con pesas y la rompe el switch y se la roban. Por si alguien llega a ver la balco, la placa es VPD58E. El reporte del video es para que la policía esté más pendiente de la inseguridad que hay en Cundinamarca. Según motociclistas y habitantes en general, en el departamento esta modalidad de hurto es la más común. Sin embargo, hay alerta específica por la que se registran los semáforos de las cabeceras municipales del departamento. En los semáforos se está presentando mucho que se bajan, vienen otras motocicletas con acompañante, se bajan o de vehículos también nos ha pasado y nos cogen con mano armada y nos roban las motocicletas. Eso se está presentando muchísimo, más en los alrededores, Funza, Madrid, Mosquera. Expertos en seguros hacen un llamado a las víctimas de hurto a no pagar rescate una vez robados sus vehículos. Es triste de pronto escuchar, es mi segunda moto, esta sí la aseguro porque la primera no la aseguré, me la hurtaron y pagué una o dos veces el rescate. La policía del departamento solicita a la ciudadanía denunciar este tipo de hechos delincuenciales a través de la línea 123 o a la estación de policía más cercana para poder trabajar en la recuperación de los vehículos hurtados. Soacha, Madrid, Mosquera y Girardot, los municipios donde se ha registrado mayor número de casos de hurto a automotores en Cundinamarca durante el 2022. Desde el corredor vial de la calle 80 Edickson Ruiz, enlace 13.